Con Alejandro Nagui que no vino, pero si vino Norberto Berea. Bueno, vamos a decir, para la gente que nos ve en todo el país, a lo mejor no conocen un poco quién es Norberto Berea o qué es la heavy rock and pop. Más o menos expliquemos de qué se trata. Es un bardo nocturno. Un bardo nocturno, es un programa de heavy que va por rock and pop de 12 de la noche a 3 de la mañana. Menos los domingos, que serían lunes a la una. Claro, que cambian un poco. Sí, porque es más tradicional, es el heavy clásico. Después en toda la semana lo que hacemos es pasar rock and roll, blues y heavy metal, trash y todo lo demás. Ruso, ¿por qué un programa especialmente sobre eso? Como mente, a esa hora, por ejemplo, otra radio tenía liderazgo que era de música mucho más tranquila. ¿Y por qué crees que más del 50% de la gente que está escuchando radio a esa hora escucha a la heavy? Porque... Que no escucha ese programa, digamos. Porque Buenos Aires hace años que dejó de ser tranquila. Mira, llegó Nagui. Nagui, vení, sentate. ¡Ale! Tarde, pero seguro. Tarde, pero... No es hora de llegar, sentate. Sentate acá, yo me quedo acá acostadito, no me rompan nada. Perfecto. Bueno, ¿cómo nace la heavy? ¿Cómo se conocen o algo así? 40 minutos antes de empezar el programa. Así es. ¿Cómo 40 minutos antes de empezar el programa? Sí. 40 minutos antes de empezar el programa. Es así de decir... Él es el locutor, vos sos el que vas a hacer la música, vas a estar con él. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantado. ¿Qué vamos a hacer? No sé, ahora cuando se abre el micrófono vemos. ¿Cómo planean el programa? ¿Lo arman de alguna forma en especial? Porque yo lo que vivo paseando a la noche y por la radio, porque están laburando desde temprano en esto. Sí, con la cabeza, pero estructuralmente cuando llegamos a la radio, depende, podemos armarlo a las 10 de la noche, a las 9, como a las 11 y media. Es como colgar. 12 menos 10 también. Pero sí, con la música lo que hicimos fue cambiar un poco la temática de lo que sería la estructura heavy normalmente, ¿no? Mira, acá me entra la silla por acá. Es hermoso, me encanta. Ahora, ¿la idea es pasar nada más que rock and roll, trash y nada más que eso? No, no, hay otras cosas. Yo creo que en Buenos Aires cada vez la gente duerme menos, o por lo menos a esa hora está pensando qué va a hacer al otro día, o cómo comer, o cómo conseguir la guita. Y entonces de pronto podemos convertirnos en una buena compañía con otra música que normalmente no se pasaba en las radios. Y de pronto se podría abrir cabezas en función de que escuchen algo que quizás, por lo que se cuelga atrás de toda la historia del heavy, de las camperas de cuero y el pelo largo, era pura y exclusivamente el bardo, el alcohol, o que rompemos vidrio y andamos a los cadenazos, por lo que se dieran cuenta de que también se piensa y que hay otra historia de cambiar un poco y de vivir en libertad. Aparte, heavy no es solo, viste, el hecho de tirarse una campera encima, la música pesada. De golpe, heavy es el tipo que se levanta todos los días 4 de la matina, 5 de la matina y se está comiendo, qué sé yo, 15 horas de laburo corrida, el fercho del colectivo. Esos sí son heavy, porque tienen que apechugarla en serio, bancársela en serio para poder mantener una vida que cada vez se hace más jodida de vivir. ¿Por qué las minas heavy son mucho más lindas que las otras? No, no son más lindas. ¿Qué no? Si no son todas más así. Uno ve un video de, ve un video que yo, por ejemplo, no tan, más roca, no, model crew, por ejemplo, tú unas, Dios, una... Hay un criadero. Las otras son más finitas, no sé. Hay un criadero en Estados Unidos que yo quisiera saber dónde queda. No, depende de la ropa también. Yo creo que pasa que la mina heavy me parece que es como más desatada y de pronto no tiene drama en pelar por taligas y todo lo demás. Pero hay también toda una fantasía de la gente con todo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo voy en un ascensor y la gente se pega un asunto bárbaro, ¿me entiendes? No, no sé. Y de pronto... Admitamos que nosotros nos quedamos caminando a la noche por Aldo Bonzi y no será una joda, exactamente. Es una fiesta. ¿No? No, pero nadie me entregó la campera a mí por Aldo Bonzi. No, nadie, nadie. ¿Y vos qué hacías antes? ¿De dónde salís vos? Eh, bueno, de mi vieja, pero algo tuvo que ver mi vieja. Que se podría decir de otra forma, ¿no? Algo tuvo que ver mi vieja, pero bueno, no, jugué al fútbol antes. ¿Eras jugador, jugaste en primera? Sí, en primera B, en primera C, llegué hasta la tercera Independiente. ¿Y sos de Independiente? A muerte. Nadie puede ser a muerte de Independiente. Sí. ¿Vos, Ale, eras locutor? Eras locutor, nos conocemos ya desde hace un tiempo contigo. Trabajamos haciendo malas compañías en una época juntos. Sí, no era trabajo eso. No eso no era trabajo. Eso era escarnio. ¿Laboraste en varias radios? Laburé en varias radios. ¿Y cuando te dijeron hacer el heavy, vos qué dijiste? Y hacía diez meses que no estaba haciendo nada, que estaba casi como muerto. Estaba solamente tocando y vendiendo repuestos de bicicleta con mi viejo. Y dije, dale, dale de una y a otra cosa. ¿Hay una cultura con el heavy? ¿Los pibes, vos creés que se sienten representados por ustedes? Yo una vez los tuve que presentar cuando estaban en una discoteca, los presenté y parecían los Stones. ¿Vos qué creés que los pendejos ahora se están representados en ustedes? Yo creo que, básicamente, el golpe es que, bueno, nadie se había animado a hacer un programa, no en el caso de nosotros, sino hablo de las radios, ¿no? Y, bueno, había toda una historia de que, bueno, la gente que estaba en el palo y que escuchaba rock and roll, heavy y todo lo demás, iba a colgar escuchándolo. Y no había que errarle con la música y quizás la propuesta que esperaban eran otras. Pero cuando vos le hablás a los pibes de que, de pronto, en vez de andar tomando en una esquina lo que sea, es conveniente que te abras la cabeza porque dentro de 10 años si no vas a ser usado como un felpudo, los pibes es como que dijeron, ¡Uh, qué pasa! Y hubo también mucha gente grande que se colgó de algunas cosas que comentamos y dijeron, ah, bueno, esto no viene para el lado de la pavada. Porque, ya te digo, es todo prejuicio y preconcepto. Entonces, cuando armás prejuicio y preconcepto, lo único que haces es encasillar el esquema. Y la cosa del programa era no encasillar el esquema y que se dieran cuenta de que representábamos, en este caso, frente a un micrófono, a un montón de tipos que quieren cambiar muchas historias de vida. Entre ellas, la de vivir mucho más libre, ¿no? ¡Qué gran! ¡Bravo! ¡Qué evangelista, papá! ¿Tiene otro? El pastor Berea. El pastor Berea, qué grande. Bueno, vamos a regalar dos relojes, dos cartíos, ojalá le trae mucha suspensión. ¿Y cuál le gusta más a cada uno? Acá están los dos. El negro es mío. El marrón para nadie. El marrón para nadie y el negro para nadie. Vos ya te llevaste la remera negra el otro día. Ah, tenés razón. Pero antes de eso me tienen que responder algo, es casi religioso. ¿Ya no te acordás? Había mucha gente ese día, tenés razón. Es cierto. Lindo cumpleaños fue. Lindo cumpleaños. Cuando están en el momento, vos primero, Ale, cuando están en el momento culminante del amor, ¿no? Del croquis croquis, están ahí, esquiando, qué sé yo. ¿Qué es eso? ¿No? Pero, ¿son de gritar vos o no gritas? Para que grita la otra. Perdón, fue un chiste. ¿Vos sabés que yo doy doble satisfacción? ¿Por? Cuando se termine y cuando me bajo, en general. No, no es motivo de risa, cálmese. Les pido, les pido, por favor. ¿Pero vos sos de gritar o...? Gruño. Vos gruñís. Vos, ruso, el final, ¿eh? Vos no fumás, pero dos minutitos antes del cigarrillo. No, no, ahora ya dejé del cigarrillo los dos minutitos después. Este... ¿Las quemabas? No, no grito, pero... No se puede mostrar, pero cuando vean lo que yo tengo al lado hace 17 años, es para gritar todos los días. Qué macana, porque nosotros íbamos a... ¿Qué tal Marisa, Mari? ¿Qué pasa? El ruso ya está entregado. Lo siento, eh... ¿Tú es que con el chico Jévi Rocampón? No, no, yo te venía a decir que mandes el video. Ah.